¡Hey! Hola mi gente linda de YouTube Para el que no me conoce Yo soy Gaby, bienvenido a mi nuevo video ¡Vamos ya! ¡Pum! Si eres nuevo en mi canal Espero que te suscribas Y actives la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones De cada video que subo semanal Si te gusta mi video Espero que lo comparten Todas tus redes sociales Por aquí les dejo Mis redes sociales Para que me puedan mandar Cualquier sugerencia Cualquier comentario El video de hoy se trata ¿Cómo hacer chimio dominicano? ¿Qué es un chimio dominicano? Es un plato típico De la Refruta Dominicana Que se puede encontrar En todas las calles De Refruta Dominicana El chimio viene de pollo Viene de res Viene de cerdo Se hace con pan de agua Repollo Tomate Cebolla Y no se puede quedar El ketchup Y la mayonesa O la salsa rosada Mi gente ¡Vamos allá! ¡Pum! Bueno mi gente Ahora voy a tener el pollo A la planta Para que se cocine Para luego Al mano de cumin ¡Vamos allá! ¡Pum! 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 dura cocinándose o cociendo como de 10 a 15 minutos. Cuando ya estemos listo, que la carne esté bien cocinada por dentro, vamos a servir el plato. Vamos allá. Bueno mi gente, esto es un pan de chili, pan de agua. Nos ponemos en la plancha de 2 a 3 minutos para que el pan se caliente. Luego ponemos el pollo a la plancha, con espátula. Lo picamos picadito. Le ponemos salsa china. Un poco de sabor. Y yo tengo la carne de resverick. Le pongo también salsa china. Un poco. Ahora abro los panes. Este es el chimi de pollo. Este es el chimi de res. Le pongo salsa rosada. Quechum. Y le pongo repollo. A ese yo lo voy a hacer con repollo crudo. Para ver la diferencia. Pero el chimi tradicional con repollo cocinado. Le pongo un chimi de agua para que se cocine. Salta china. Y lo picamos. Ya cuando el repollo está cocinado. Lo ponemos al pan. Le ponemos ketchup. Salta rosada. Ahora le ponemos tomate. Viene la cebolla. Le ponemos un cuchillo y lo partimos en dos. Bueno mi gente. Hasta aquí el video de hoy. Atrás de cámara tengo a Steven TV. Mi gente. Espero que hayas disfrutado del chimi. Mira como quedó ese chimi jugoso. Un chimi jugoso. No le ponemos un chimi jugoso. No le ponemos un chimi jugoso. Mi gente. Espero que se suscriba el canal. Y nos fuimos. ¡Pah!